Tráilers. ¡Nate! ¡Nate, buddy! ¡Family meeting! ¡Vamos! O sea, puede ser Octodad, claro. Lo de mover las extremidades independientemente de tal... ¿Soy yo? Soy yo. Coño. ¿De los creadores del Ape Out? ¿En serio? ¡Ah! Ape Out y Getting Over It. ¡Ay, Dios mío! Este puto juego va a ser un horror. Va a ser un putísimo horror de videojuego, ¿eh? No, 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 no. Te vas a caer que flipas. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios, Dios santo bendito. Esto va a ser un horror, ¿eh? Te vas a caer y vas a caer al principio del juego, obviamente. Baby Steps, hostia tú. Esto va a ser un videojuego, definitivamente. ¡Ay, Dios mío!